hola como estan hoy les voy a enseñar como ponerle voz de artdigita en camtasia studio a un video primero que todo vamos a entrar a camtasia una vez que estamos acá vamos a poner import medio y van a elegir el video como yo ya lo tengo acá lo pongo tab primero que todo van a darle clic derecho acá y van a poner clic izquierdo le van a dar clic y van a poner acá 130 porque si ponen más es muy rápido y van a dar a ok y ponen close bueno una vez hecho esto ya está acá no se va a escuchar la voz de artigita se va a escuchar recién cuando pongan el video bueno espero que les haya gustado este video denle me gusta no olviden suscribirse si no les gustó no sé bueno hasta pronto chau chau